¿Aquí vive Miguel Ignacio de las Casas? Sí, pero él dice que es algo solamente provisional, ¿ah? ¿Quién diría, chica? Miguel Ignacio de las Casas viviendo acá. Ay, pero así donde lo ves hay gente linda aquí, ¿eh? Bueno. ¡Pasumadre! ¿Pero qué es esto? Dios mío. ¡Ah! ¡Chuchuchuca! ¡Afuera! ¿Dónde está la gente linda? ¡No puedo que sí hay gente linda! ¡Uy! ¡Otra vez se han cortado el agua! ¿Por qué cortan el agua? ¡Cole de la mitad! Si estuviera ya en mi selva, saldría a la calle con el aguacero y me enjuagaría mi cuerpo. ¡Uy, San Juino! ¡Mira lo que te traje! ¡Ladis! ¿Qué me has traído? No puedo ver. No, te das cuenta que tengo chacuento. ¡Ven acá! ¡Ven, ven, ven! ¡Dame la mano! Te voy a llevar a tu cuarto. ¡Ven! ¡Ven acá! ¡Ah, bueno! ¡Ven aquí! ¡Gracias! ¡Pero qué raro tú ayudando, ¿ah? ¡Ay, los abuelos! ¡Cállate! ¡Estuvo hoy! ¡Cuarto ciento tres! ¡Cuarto ciento tres! ¡Ay, ay! ¡Al fondo! ¡Oye! ¡No me haces dos heridas, ¿ah? ¡Ya! ¡Cuidado, mamá! ¡No me haces que me caiga! ¡Ay, ya! ¿Cuándo abra los ojos? ¡Ay! ¡Una pareja jueliz va a ser! ¡Ay, la Gladys! ¡Cuidado, mamá! ¡Golpear, ¿ah? ¿Dónde es? ¡Ay, Gladys! Siento que has engordado. ¿Qué estás haciendo? ¿Ah, estás comiendo hasta bastante? ¿Por qué me pegas? ¿Qué te pasa, oye? ¡Me ha dolido! ¡Ya! ¡Pásame una toalla para sacarme ese apue de los ojos! Te aprovechan porque estoy ciego, ¿no? ¡Ya, ya! ¡Sácame! ¡En los ojos! ¡Sácame! ¡Rápido! ¡Uy! ¿Qué estás haciendo, Gladys, ah? ¿Por qué me besas? Yo solamente me beso con mi... ¡Tere! ¡Felix! ¡Mi Teresita! ¡Mi Tere! ¿Cómo has encontrado? La Gladys quería devolverte el favor. El huevo. Tere, te juro que yo no le he hecho ningún favor a la Gladys, ¿ah? ¡Shh! ¡Chu, chu, chu, chu! La Gladys quería devolverte el favor porque le trajiste a donde Miguel Ignacio, aunque yo no estoy muy de acuerdo con eso. ¡Ah, cha! Pero no sé qué decirte, Tere. Ahora que el señor Miguel Ignacio de las Casas está de pobre, siento que ha cambiado bastante. La Gladys dice lo mismo, pero yo no sé si creerle. Créele, con decirte que ahora los dos se aretean juntos delante de todos, están viviendo acá al costadito. La Gladys es su mujer. ¿Quién diría? La Gladys con su alegría logró cambiar el corazón todo duro y horrible del señor Miguel Ignacio. Tere, tengo una idea. ¿Y tú por qué no te vienes también para acá? ¡Ah! Sí, mi Tere. Estaríamos los dos juntitos. Dormiríamos como dos ronzones pegaditos. ¡No el pago! ¡Felix, ya basta! ¡Ya basta, Félix, Félix! ¡Ya basta! ¡Ya basta! Félix, Félix, yo quiero que vuelvas a Las Lomas. Yo te extraño. Yo también te extraño, mi Tere. Te extraño mucho. Pero ¿cómo voy a regresar si todos me han votado? Pero yo puedo poner presión para que vuelvas a ser el guachimán de Las Lomas. Sí, Tere. Ponle presión. Porque yo quiero volver a ser el guachimán de Las Lomas. ¡Felix, por favor, contrólalo! ¡Bésame, ya no hablemos más! ¡Bésame!